Si tu alma a Cristo te salvará, y el cielo Él te llevará. Si Él te llevará, y con los ángeles podrás estar. Te cuida en la noche, cuida en la noche, cuida en la noche, cuida en la noche si con Él tú siempre estás. Si tu alma a Cristo te salvará, y el cielo Él te llevará. Si Él te llevará, y con los ángeles podrás estar. Te cuida en la mañana, cuida en la mañana, cuida en la mañana, cuida en la noche, cuida en la noche, cuida en la noche si con Él tú siempre estás. Si tu alma a Cristo te salvará, y el cielo Él te llevará. Si Él te llevará, y el cielo pronto Él te llevará. Si tu alma a Cristo te llevará, si tu alma a Cristo te salvará. Si tu alma a Cristo te salvará, y el cielo Él te llevará. Si tu alma a Cristo te llevará, y con los ángeles podrás estar. Si tu alma a Cristo te llevará, y con los ángeles podrás estar. Si tu alma a Cristo te llevará, y con los ángeles podrás estar. Si tu alma a Cristo te llevará, y con los ángeles podrás estar.